¡Suscríbete al canal! La escuela municipal, frente a similar de ampliación, oasis. Y aquí están haciendo la alineación respectiva. Ardorosamente disputando el balón, pueden apreciar las figuritas que hacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ganó la Escuela Municipal con un penal. Nos encontramos con otro encuentro entre el séptimo sector, camisetas anaranjadas. Estamos en la etapa semifinal, cuarta vía gol. Madre de familia, también vienen a alentar a sus hijos. Una fiesta deportiva se viene viviendo en el mini complejo, acá en Vía de Salvador, incentivando el deporte de menores, aumentando nuevos valores. Ahora nos encontramos con el partido de familia Viana versus Los Halcones. Los chalecos celestes, Los Halcones, chalecos anaranjados, familia Viana. Etapa semifinal, categoría de 12 a 13 años. Un saludo. ¡Gracias! 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 Estamos con el novenador. ¡Ya se empieza la bola! Camisetas celestes con rayas blancas. Frente a similar de los villanos, camisetas moradas con franjas rojas. ¡André! ¡André! ¡Mírame! ¡André! ¡Mírame! ¡Cuando el pelón de la bota tiene cabra! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video